LACAYO No, mi hija No, jamás El que se queda es el LACAYO El que se queda es el LACAYO El que se queda es el LACAYO El LACAYO ¡LACAYO! 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 Está agravado, va ¡LACAYO! 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 ¡ALAN! ¡Quedan 5! ¡LACAYO! ¡LACAYO! Allá por la, por la, por la M Por SOMBRA Lo que deberían de ser Es llamemos a aquellos ¡LACAYO! ¡LACAYO! ¡NO PASE, NO PASE! Espérate, espérate la grabación ¡LACAYO! Otro equipo, vaya a la barra, otro equipo. ¡Vale! 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 Pero la pegó Kenneth, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale! Hasta la barra del gallo, el dijo el... ¡Vamos, vamos! ¡Gooooool! ¡Gol! Si lo dejas que te vaya papá 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 Ya he conseguido no un campeonato Sino que hemos enlogado como la voz más Le damos las gracias a todos los paredes de familia Y al presidente Elio Durón Que siempre ha estado al frente dándome el apoyo Y creo que es digno de alabar A toda la Dios quiera que encontráramos dirigentes Para el bien del fútbol Amateu Ya lo miraron El R adds El R add Loco! Loco! Me puedes ponerme la repetición hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!